Hola, ¿qué tal? El vídeo de hoy es una petición de un suscriptor. Resulta que hice un vídeo tutorial de cómo quitar la voz a una canción en Audacity y en efecto, como me dice él, la versión de Audacity nueva, que es la 2.2.2, no permite hacer las mismas cosas que permitía el Audacity 2.1.1, que es la versión que estoy utilizando yo. El tema está en que esto consistía en separar dos pistas, convertirlas en mono y luego invertir una de las dos para callar las frecuencias de la voz. Pero en la nueva versión no nos permite pasar a mono estas dos pistas, por lo tanto no podemos callar la voz. Lo he intentado de ese modo y me ha resultado imposible. Pero bueno, estamos de enhorabuena, porque hay una manera en la nueva versión de Audacity mucho más sencilla de quitar la voz. Y ahora os la enseño. Venga, vamos al lío. Bueno, ya me he descargado el Audacity y me he descargado la misma versión que tiene el suscriptor que me hace la pregunta. Es la versión 2.2.2. Eso lo podemos comprobar, podéis comprobar si tenéis la misma versión que yo yendo a Audacity, luego os vais a Acerca de Audacity y entonces os aparecerá una ventanita que indica la versión. ¿Vale? Como veis es la 2.2.2. El siguiente paso es arrastrar la canción. Arrastrar, bueno, existen dos opciones. Podemos o bien archivo, abrir y buscamos el fichero de audio o mucho más rápido y más cómodo, en mi opinión. Cogemos la canción y la arrastramos directamente sobre el recuadro, o sea, sobre la ventana de Audacity. Al soltar la canción nos aparecerá la onda. Y bueno, en el vídeo anterior os comentaba que había que separar las dos pistas estéreo y convertirlas en dos pistas independientes mono. Y además había que invertir una de las dos para que escondiera las frecuencias de voz detrás del resto de la música. O mejor dicho, para que cancelara las frecuencias de voz. Ahora es mucho más sencillo. ¿Vale? No hay que hacer nada de eso. Sencillamente, vamos a clicar en la parte que veis que estoy señalando con el ratón. ¿Vale? Y al clicar se me selecciona toda la canción. Como veis se me ha puesto un fondo blanco, eso significa que está toda la canción seleccionada. Nos vamos a la pestaña Efecto. ¿Vale? Y en la pestaña Efecto tenemos directamente una opción que se llama Vocal Reduction and Isolation. ¿Vale? O como diríamos en España, Vocal Reduction and Isolation. Claro. Pulsamos sobre esta opción. Entonces aquí tenemos dos opciones. Bueno, varias opciones. Pero principalmente tenemos dos opciones, que son eliminar las voces de la canción o aislar las voces de la canción. Digamos, quedarnos solo con las frecuencias vocales y eliminar las demás. Lo único es cierto que depende de la canción, de cómo esté mezclada, de cuántas voces tenga, etcétera, que tendremos más éxito o menos éxito. Pero bueno, ya veis. Si yo cojo la canción, vamos a hacer primero una reproducción de prueba. Si yo cojo la canción y reproduzco... Está sonando la voz. Si yo cojo ahora y paso el efecto, como os he comentado, Vocal Reduction and Isolation. Hacemos Remove Vocals. Y entonces en Remove Vocals, al darle a Aceptar... No hace falta que toquemos ningún parámetro en principio. Luego podríamos afinar con estos parámetros. Pero vamos, sin tocar ningún parámetro, prácticamente vamos a eliminar la voz, que es nuestro propósito. Pulsamos Aceptar. Y ahora cuando termina el proceso... Lo adelanto un poquito para que no tengáis que esperar los 20 o 30 segundos que ha tardado. Y ya tendríamos aplicada la eliminación de voz. ¿Vale? Entonces la voz existe. Está muy de fondo, pero tenemos por encima el resto de la música para el propósito que queramos. Para usarlo como karaoke o por si queremos escuchar mejor las guitarras para sacárnoslas, etc. Ahora si queremos exportar este fichero, ya lo expliqué en el vídeo anterior, esto no cambia. ¿Vale? Hacemos archivo, exportar y le podemos decir exportar como web. O si hemos importado la librería necesaria, exportar como mp3. En mi caso, sí tengo exportada... o sea, sí que tengo la librería necesaria. Si no, en el vídeo anterior podéis ver directamente el momento en el que os indico la web que os da las instrucciones para poder hacer esto. Como veis, si me planteáis dudas voy a hacer todo lo posible por responderos, incluso haciendo otro vídeo. Así que ya sabéis, me planteáis vuestras dudas y yo encantado, en cuanto pueda os las respondo. ¡Ale! ¡Sed buenos!